La prenda preferida de Carolina son los vestidos. Siempre define su estilo como clásico y elegante. Sin embargo, de vez en cuando, pampita a 40, luce prendas que resultan inolvidables. Le gusta romper con lo tradicional y sorprender a sus seguidores con outfits de otro mundo. En esta oportunidad, la modelo lució un vestido tan sensual como original. Especialmente, por su profundo escote. Está formado por tiras, unidas verticalmente, de dos telas muy diferentes. La que más llama la atención, sin dudas, es la de brillantes lentejuelas. Además, la terminación de la prenda es muy cool, tiene tajos por doquier que dejan ver sus muslos, on fire.